Aquí están nuestros grandes temas y ahora Mil amores, mil amores Para ti y para toda la gente de Cono Sur Los amores que se marchan ya no vuelven bien De esta huella, de las penas y dolor Tú te has ido, te has dejado un vacío Ya está frío nuestro olidito de amor Tú te has ido, te has dejado un vacío Ya está frío nuestro olidito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón Los amores que se marchan ya no vuelven bien De esta huella, de las penas y dolor Tú te has ido, te has dejado un vacío Ya está frío nuestro olidito de amor Tú te has ido, tú te has dejado un vacío Ya está frío nuestro olidito de amor Mil amores ha pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has dejado un vacío Pero tú has tocado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón Mil amores ha pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has dejado un vacío Pero tú has dejado un vacío Pero tú has dejado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Sí, dos, dos, dos ¡Buenas, Cúber! ¡Feliz Cúber años! ¡Chaname! ¡Adiós! ¡Uy, uy, uy! Mil amores, termina canción para toda la gente ¡Adiós! ¡Gracias!